Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy, en menos de un minuto, quiero enseñarte cómo insertar imágenes sobre formas en perspectiva y curvas. Arrancamos. Lo primero que tendrás que hacer es seleccionar la forma libre para poder dibujar una especie de rectángulo en perspectiva justamente encima del área sobre el que queremos insertar nuestra imagen. Una vez hecho, quitamos el relleno, nos dirigimos a editar forma y modificar puntos y variamos la curvatura de cada uno de los cuatro puntos para que se ajuste al espacio sobre el que queremos insertar nuestra imagen curva y en perspectiva. Una vez que lo tenemos, copiamos la imagen, seleccionamos la forma y vamos a formato de forma, relleno con imagen y textura. Y lo tenemos. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para ver vídeos tan sencillos, interesantes y más complejos y más interesantes como este. Gracias y hasta pronto. Gracias.